Un hombre pide que le llenen el tanque de su automóvil, con un tanque con capacidad de 33 litros de gasolina, cuando termina de cargar la bomba marca 40 litros, y amenazan con cobrar 7 litros de más, y si no será remitido al Ministerio Público, por fraude de consumo. Esto sucedió en la gasolinera de Gasfran, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. El consumidor no tuvo más opción que pagar la gasolina, ya que aunque la lógica estaba de su lado, el policía no ve el robo en el que incurrió la gasolinera. En las redes sociales, donde se difundieron las imágenes, piden no consumir en la gasolinera, y se les pide a todos los consumidores, tener cuidado con este robo, por parte de las gasolineras. Tenemos aquí un problema, estamos en la gasolinera de EG6 y Cuauhtémoc, viene a cargarle gasolina a mi auto, del cual aquí está el manual del auto, y dice que solamente le pueden entrar 33 litros, y aquí en la bomba, barco 40. Lo cual, yo no estoy dispuesto a pagar. Pues, al auto yo puedo entender que le pueden entrar un poquito más, que estuviera vacío. Yo le estoy diciendo, está vacío, pero no le pueden entrar, aunque llegara completamente vacío, es un tema de lógica, que no le pueden entrar 40 litros. Este coche no tiene tanque de 40 litros, es como tratar de llenar una cubeta de 19 litros con 25, no se puede. Bueno, esto lo único que muestra es que los litros no son de al litro, entonces yo le estoy diciendo al señor que yo estoy dispuesto a pagar 35, 34 litros, que 35 es el tanque, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros. Pero no 40, son 6 litros que están cobrándome, que no me están entregando, porque físicamente no le caben al coche. Es una mentira. Aquí está, yo no voy a pagar 100 pesos adicionales, es un robo de 100 pesos, que le están diciendo a todos los señores que están cargando, le están robando dinero. Porque aquí está la prueba, no le pueden entrar, aquí está el auto, aquí está el instructivo, no le pueden entrar 40 litros. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar 34 litros, que es lo que le pueden haber entrado al coche. Más que eso, no voy a pagar. Entonces, aquí está mi tarjeta, cobrenme 34 litros y se acabó. Estoy hablando a la Profeco, la Profeco no contestan, pero no voy a pagar los 40 litros, no voy a pagar porque no me los están entregando. O que me den un garrafón con 6 litros y los pago. Pero no le pueden entrar a este coche 40 litros, es físicamente imposible. Entonces. No importa como sea, no, y pueden hacer la prueba, y las pruebas están, las bombas todas están manipuladas. Permítame, lo que pasa es que hay vehículos, que hay que dar cuenta que automáticamente luego, cuando ya está full, la bomba bota la pistola. Pero aparte, si tú le sigues echando. No, lo botó. Si le entra, no te da más. ¿Cómo le va a entrar 6 litros más? Ve el tamaño del coche. Bueno, aquí la cuestión es que se deben de poner de acuerdo ustedes, si no, de lo contrario, tendríamos que pasar a otra distancia. Pues pasemos a otra distancia. Sí. Está bien, aquí me cobran los 34 litros. Aquí está mi tarjeta. Es como aceptar que estoy haciendo mal las cosas. Pues sí. Entonces, entonces trae, entonces saquemos de la gasolina. Ese tiene una protección. Hay que desarmarnos, no tenemos que ningún problema. No, pero hay que llevarle alguna gente. Es más, la verdad no se le puede sacar aquí la gasolina. Bueno, tú explícame cómo entran 40 litros en este coche. Es aquí señor, mire aquí. No. El ticket no sale. No. Y no se le carga lo que es. No sé qué es. La bomba dice, todos lo sabemos, que el litro no es de litro, es un litro más chico. Entonces, por eso le entran más. La marca más es un líquido, no se puede comprimir. Yo no sé. No, a ver, aquí está. Yo voy a pagar 34 litros, si no, que nos diga la oficina que procede. ¿A dónde tenemos que ir? No voy a pagar. Al Ministerio Público. Vamos. ¿Aquí en la delegación? Sí. Vamos. Lo pondría yo a usted por fraude de consumo. ¿Por qué por fraude de consumo? Que no está pagando. No, pero ellos me están robando. Sí. Ya usted tendrá el momento, lugar para poner su denuncia a la Profeco y que le vengan a achicar la bomba y si la Profeco considera que lo van a clausurar la bomba, pues la clausuran que no está dando los litros completos. Pero el procedimiento ahorita sería ese. Pasarlo al Ministerio Público, yo lo pongo a disposición, a petición del señor, porque no paga la gasolina y usted posteriormente levanta su denuncia a Profeco. Yo sí quiero pagar la gasolina. No me estoy oponiendo. No, estoy diciendo que me cobren la gasolina que le puede entrar. No le pueden entrar más litros. No le pueden entrar 40 litros. ¿Qué parte de eso no está claro? No le pueden entrar 40 litros. No me están entregando 40 litros, por lo tanto no lo voy a pagar. Eso ya no tendrá que ver directamente con Profeco. Profeco que venga y que le midan los... Con la jarra que le midan los litros y si los litros están completos, pues ahí ya es... Pero ya si amerita que clausuren las bombas, se los manda. Pero sí las... Todos sabemos que está programado para que cuando miden la jarra de los litros que son. Y cuando están cargando, hace otra cosa. Esto está controlado por un software. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Eso sí ya no. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. La verdad tampoco. Pero cuando viene la Profeco, créanme que no se manipula nada. Ellos son los que vienen. Ponen el sello. Si está mal agua, la cierran. Afortunadamente hemos salido bien. No hemos cerrado ninguna. No nos han cerrado ni clausurado. Aquí está la muestra. Le doy su ticket. ¿Cuál es mi nombre? No, Martínez. Ese es su ticket. Si quiere proceder a otra distancia. Aquí el oficial nos está apoyando. En relación al pago. Ese es el pago. Aquí está la prueba del robo. El robo que está haciendo esta gasolinera. Esta es la razón social. En el cual están cobrando litros. 40 litros que le entraron a este coche que no tiene la capacidad. No. No. ¡Gracias a encontrar vamos a la próxima patria! No. ¡Gracias a la próxima patria! Gracias.